El bien no tendría ningún sentido si fuera una obligación, si fueras una máquina de hacer el bien. Entonces tú no tendrías vida propia, entonces tú no serías la obra de Dios, no serías la creación de Dios, serías un autómata. Como los autómatas que hacemos los seres humanos, ¿no? Los ordenadores, los coches, los televisores, son máquinas que no tienen vida propia. Porque no podemos crear la vida, la vida solamente la crean las madres, porque albergan en sí el misterio de la vida. La vida la crea Dios, compartiendo en la eternidad su naturaleza. Y la maternidad es lo que evoca esa creación de la vida aquí en el mundo. El culto a la muerte, como siempre decimos, que se da en Occidente, que es la religión de Occidente, el culto a la muerte convierte en dadores de vida a esos personajes grotescos que la pierden, ¿no? Ha dado su vida, ha dado su vida por la patria. No ha dado su vida, en todo caso habrá dado la muerte, la vida se la dio su madre. Esas son las heroínas del mundo. Fijaos que curioso, ¿no? Que la palabra heroína signifique algo tan distinto en el uso cotidiano de lo que significa la palabra héroe. Entonces, como comentaba, dar la vida es compartir la vida, compartir tu vida para que se expanda. Y esa es la expansión del amor. Dar la vida no es quitarla, ni quitársela a uno a sí mismo, ni sacrificarla. Porque Dios es un Dios de vida, también se nos dice en la Biblia. Dios no es Dios de muerte. Por lo tanto, los de la religión del culto a la muerte no reconocen en sí el Dios de vida. Y por lo tanto, si no se reconocen el Dios de vida, ¿cómo van a reconocer que esa vida es eterna? Si ellos mismos les rinden culto a la muerte. Por eso se van a esas plazas en las que se tortura y se ejecuta animales. Porque les rinden culto a la muerte. Quieren ver muerte. Quieren ver sacrificio. La palabra sacrificio es también otra expresión que se ha degradado. Sacrificio, sacro oficio. Viene del sacro oficio que se hace en el templo, en el altar. Como los judíos, para ellos, el sacro oficio era matar a un pobrecillo animal, pues de ahí viene la palabra sacrificio. Para los judíos, un sacrificio es ejecutar de forma cruel e inmisericorde a un pobre animal. Eso es para los judíos, un sacrificio. Pues lógicamente la palabra sacro oficio, que es una palabra que tiene unas evocaciones tan hermosas, queda completamente degradada. Porque la idea de sacrificio, que desgraciadamente ha sido igualmente heredada por casi todas las religiones cristianas, que no son más que herejías de este judaísmo, la palabra sacrificio, como os comentaba, se ha degradado. Y no alude a lo que verdaderamente es el sacro oficio, el oficio de lo sagrado, que tiene que ver con la eternidad, con la vida, con lo que es sagrado, con lo que no es mundano. Matar es una cosa muy mundana, no puede ser algo sagrado. Como el capote del torero, el toro lo mira y el toro siente satisfacción en participar de ese juego. El toro piensa que se está jugando con él y por lo tanto responde a las pretensiones maliciosas del torero, que simplemente quiere torturarlo, ejecutarlo y ganar dinero a través de esa tortura. Eso es lo que quiere el torero. El toro, en su inocencia, simplemente ve un juego. Pues eso, ese toro es como el ego, como nosotros en el ego. Vemos los estímulos, los atractivos del mundo, los placeres del mundo y nos lanzamos a por ellos. Y obtenemos satisfacción en ellos. El toro también se está entreteniendo. De vez en cuando ve que algo le hace daño. Pero está tan inmerso en el juego que se olvida del dolor. Eso nos pasa a nosotros, ¿no? Podemos tener un dolor de muela terrible y nos sentamos a ver una película súper divertida y nos olvidamos del dolor de muela. Pues esa película es como el capote y nosotros somos como el toro. Ante ese capote que es la película y nos olvidamos de ese dolor que son los elementos de tortura que el torero está aplicando al toro. Que en nuestro caso es ese dolor de muela del cual nos hemos olvidado. Ya os comentaba en alguna ocasión, la muerte es la religión de Occidente y por eso existen corridas de toros. La muerte es la religión de España. Por eso está España llena de crucifijos con cadáveres. Porque a ellos no les agrada un Jesús vivo, un Jesús amoroso, un Jesús gozoso, un Jesús sonriente y feliz. Eso no es lo que agrada aquí a los que rinden junto a la muerte. Lo que les agrada es un Jesús sangriento, moribundo, agonizante o que ya es un cadáver en una cruz. Eso es lo que gusta en España, porque aquí lo que impera es la religión de la muerte. Una religión inventada por los judíos y como aquí se simpatiza mucho con ese pueblo, pues hemos hecho una herejía de la religión judía. Y ahora cuando llegue Semana Santa, pues le haremos ese homenaje a ese gran pueblo, con ese culto a la muerte que les rendirán todas las procesiones que por miles y miles de ciudades y pueblos se llevarán a cabo en nuestras calles. Y bueno, como os comentaba, que exista este mal llamado arte de la tauromaquia informa de esa religión de la muerte, de la necesidad de ver muerte que se tiene aquí. Sí, de eso es de lo que da noticia. El maltrato de un animal no es ningún arte. Es el arte de los que no les gusta el arte. La tauromaquia es un arte, dicen. Ese puede ser el arte de aquellos que no aman el arte. Y de hecho, los personajes que suelen acudir a estas celebraciones no les suele gustar la música clásica, no les suele gustar las grandes obras pictóricas, no les suelen gustar las grandes obras de teatro, las grandes óperas. No les suelen gustar viajar a otros países, conocer otras culturas, ver festivales en los cuales se homenajea la vida, festivales de color, festivales de alegría. Eso no les suele gustar. Les gustan los sombríos. Les gustan los sombríos.